Fernando Polanco es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid y director del Grupo de Investigación y Tecnología Ambiental. Desde 1980, su actividad investigadora se ha dirigido a estudios y desarrollos de procesos anariovios aplicados al tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, tanto industriales como urbanos. En los últimos años, su campo de trabajo se ha centrado en integración energética y de procesos, tecnología de hidrolesis térmica, conversión de CO2 en biometano. Además de ser autor de más de 300 publicaciones y comunicaciones en el campo de los procesos anariovios, tiene amplia experiencia en el campo. Ha diseñado y operado diversas plantas a escala de demostración e industrial. Es miembro de la IGUA y de la ICHEM. Pues con esto doy paso a Fernando. Bueno, el título lo tenéis ahí, lleva puesto mucho tiempo. No sé por dónde voy a empezar, pero ya que pone lodos, voy a empezar diciendo algunas generalidades, algunas obviedades, pero que conviene recordar. Y los teloneros es la ventaja que tenemos. Podemos pisar el terreno de todos y luego los demás que se apañen, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, si sé cómo funciona esto, perfecto. Primera cuestión. Tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales o fábricas de lodo. Yo ahí le he puesto unos numeritos, sacados de bibliografía. Cada uno puede poner los suyos, evidentemente. Y hay una cuestión bastante clara. Lo rojo es energía. Para mí energía es DQO. Un kilo de DQO son 3,5 kilovatios hora. O sea, que me es igual. Nitrógeno y fósforo. La línea de arriba es la línea de agua. La línea de abajo es la línea de sólidos. La mayoría de la energía del nitrógeno y del fósforo se van a la línea de sólidos. Luego, la línea de sólidos en las depuradoras, aunque sea el hijo tonto de la depuradora y los que estáis aquí los sufrís, es el hijo tonto, pero el hijo tonto se lleva la mayoría de la herencia. Es decir, la herencia aquí es el porqueriato, que es la contaminación. En un trabajito que hicimos con datos reales suministrados por algunos de los que estáis aquí, probablemente, de 20 plantas de tratamiento españolas, que van de 100.000, que tengan digestión, evidentemente, a millón y pico de habitantes, hay una cuestión que creo que es relevante para lo que hoy se está tratando aquí. La electricidad y la gestión, la evacuación del lodo es sensiblemente parecida. Entonces, atención, menos biogás, 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 sólidos, sólidos, sólidos. Estamos hablando de cantidades muy semejantes. Entonces, yo me niego a que se hable solo de biogás sin al mismo tiempo llevar los sólidos en paralelo, porque la cuenta la tenemos que hacer de todo el conjunto. No podemos hacer cuentas separadas. Datos curiosos de las mismas 20 plantas, con esos datos que yo creo que sí que son reales. Hay una cuestión bastante evidente. El coste de electricidad en euros por kilovatio hora es relativamente parecido en todas. No hay grandes discrepancias. Pero sí que veis que el coste de la evacuación, de la gestión del lodo, es radical y totalmente diferente. Hay algunos colegas aquí, no sé si yo soy capaz de aquí poner un punto, sí, aquí. Este señor paga dos euros por tonelada y este señor, si soy capaz de mover esto, aquí. Está pagando, pues, 60 euros por tonelada. Y hay un punto que no pusimos porque era de 90 euros por tonelada y nos daba vergüenza ponerlo porque nos quedaba muy fea la gráfica. Entonces, creo que con esta variedad de costes no se puede generalizar. Habrá sitios donde la gestión del lodo es, de hecho, lo prioritario y habrá sitios donde la gestión del lodo es gratuita, con lo cual no se moleste usted en hacer nada porque el problema lo tiene resuelto. Otra cuestión pintoresca. Con toda claridad y evidencia, el sobredimensionamiento de los digestores que tenéis en vuestras plantas es entre grande y bestial. Si tomamos los 20 días de toda la vida como tiempo hidráulico de residencia para el lodo, hay una gran parte de las depuradoras, especialmente las que están aquí, aquí a la izquierda, son más pequeñas, están agrupadas por tamaño, hacia la derecha el tamaño es mayor. Y hay tiempos hidráulicos de residencia que llegan a 60 días, todas como promedio sobrepasan ampliamente los 25 días. Entonces, felicidades para los codigestores, tenéis volumen de reactor para meter lo que queráis. Gratis. Otra cosa sería hacer codigestión teniendo que hacer los digestores. Hay que aprovechar los digestores que tenéis. En ese sentido, la codigestión puede llegar a ser razonable. Otra cosa es que al hablar ahí pone free volume, también volumen libre. Cuando uno echa cuentas de cargas, etcétera, etcétera, la mitad de los digestores los tenéis con el 40% como mínimo de volumen inútil, absolutamente, porque tenéis sólidos históricamente depositados, etcétera, etcétera. O sea que, cuidado con el volumen de vuestros digestores y el volumen real útil que tienen para hacer su papel. O sea que yo tampoco en esto sería tan optimista de que todo el volumen del digestor, los 6.000 metros cúbicos son 6.000, probablemente son 4.000, no 6.000. Bueno, pues con estos comentarios, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues lo que estamos haciendo ahora es esto que está aquí. Si soy capaz de mover esto, aquí tenemos fango, aquí tenemos biogas y aquí seguimos teniendo fango. Por vueltas que lo deis, el fango sigue siendo fango. ¿Qué es lo que sería razonable si nosotros estamos mirando esto como slats, slats, lodo significa basura? Basura que convertimos en basura pero un poco más suave. Pues a ver si en vez de basura un poco más suave lo convertimos en algo que pueda tener un cierto valor. Pues ese cierto valor es convertirlo en biosólidos, en biosólidos que pueden ir a la agricultura, sobre todo si esos biosólidos cumplen unos ciertos requisitos para que puedan ir a agricultura de boca, no a plantar pinos. Entonces la cuestión es radicalmente diferente. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues con este cuadradito que yo he puesto aquí hábilmente. ¿Qué pone? ¿Se ve ahí el cuadradito o no? Porque yo sí que lo veo. No digo mis señales, que yo estoy poniendo aquí una flecha que no sé si se ve. Sí, perdón, es que no veo la pantalla. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pretendemos con los pretratamientos? Pues como luego nos van a contar la etapa que controla la digestión de fangos. Es la primera etapa, la etapa hidrólisis. Luego tenéis una ponencia estupenda que nos van a demostrar esto. Lo que vamos a hacer es esa etapa limitante, el cuello de botella del problema entero de la digestión, minimizarlo. ¿Cómo lo minimizo? Rompiendo el fango, haciendo lisis. El fango al final, ¿qué es? Son polímeros que están por fuera y bacterias que están por allí. Pues lo que voy a hacer es romper la estructura externa y la estructura interna. Y con eso voy a facilitar que todo el proceso sea mucho más rápido y que la cinética del proceso sea mucho mejor. Bien, ¿qué retos tenemos? Pues evidentemente trabajar con tecnologías de digestión anaerobia actualizadas, que trabajemos con tiempos hidráulicos razonables, que trabajemos con cargas razonables. Vuestros reactores, en general y como promedio, trabajan con cargas ridículas. Y los digestores, como todos los seres vivos, necesitan comer suficientemente. Cuando no les dais de comer suficientemente, no les gusta a los bichos. Los bichos quieren que les deis comida. Y en la mayoría de los digestores que esperáis, no les dais de comer suficientemente. No por darles menos comida funcionan mejor, que es una de las ideas locas que existen en el sector. Menos carga no significa que funcione mejor. Garantizado. Bueno, maximizar la producción de gas, tener sólidos, el uso, lo mismo que acabo de decir. Y al final ahí pone nitrógeno y fósforo, que es uno de los temas absolutamente fundamentales. Porque aquí estamos hablando de materia orgánica y se nos está olvidando el nitrógeno y el fósforo. Creo que luego también vamos a tener alguna presentación que nos van a centrar en este punto. Bueno, pues yo ya ahora entro en lo que tenía que haber entrado desde el principio, que son los pretratamientos. Existen múltiples pretratamientos para lograr eso que estoy buscando. Que la digestión vaya más deprisa, que la digestión funcione mejor, maximizar y minimizar todo lo que antes ponía. Pretratamientos de todo tipo, los que queráis también. Y yo voy a pasar ahora sí que a toda pastilla. Al que tenga alguna cuestión, luego en el café o cuando queráis, lo comentamos. Hay sistemas que son de tipo eléctrico, pulsos eléctricos. Hay sistemas de tipo mecánico, como las centrífugas, que se hace chocar luego el fango para que se rompa en el proceso. Sistemas que van a homogenización. Homogenización es hacer pasar el lodo por una boquilla de micras, con lo cual el lodo se rompe y se rompe. Porque metiéndole mil bares y haciéndole pasar por una boquilla, os garantizo que se rompe. Hay luego sistemas de cavitación, cavitación mecánica, como sería este de Siemens. No tiene mucha aplicación industrial y los resultados no son evidentes, como en casi ninguna de estas tecnologías. Y el otro sistema de cavitación que conocéis mejor, que son los ultrasonidos. Los ultrasonidos es una cavitación, porque el ultrasonido lo que hace también es que haya presión positiva, presión negativa y haya un colapso y una liberación grande puntual de energía y la rotura también. Bien, hay sistemas evidentemente biológicos, o añadir enzimas, lo cual es una ruina, o fabricar autofabricación de enzimas, un proceso relativamente popular en el Reino Unido. Y, por último, evidentemente, la hidrolisis térmica. La hidrolisis térmica, al final, ¿qué significa? Cocer el lodo. Y cociendo el lodo, ablandarlo. Garbanzos, meto los garbanzos en la olla de presión, los garbanzos se cuecen más deprisa que cuando los hago a temperatura de 100 grados. Bueno, pasando rápidamente, por ejemplo, sobrevolando las tecnologías, he intentado hacer una pequeña comparativa. Y aquí sí que ya fijarme en parámetros técnicos. Y el primer parámetro sería la rotura celular, el incremento en biogás, que sigo insistiendo que para mí no es ni de lejos el parámetro que controla estos procesos, la reducción de patógenos es extremadamente importante, porque si estoy buscando que los biosólidos tengan aplicación, la higienización es para mí más importante, probablemente, que el incremento en biogás, y la deshidratabilidad. Entonces, está claro, usáis cantidades ingentes de polímeros y llegáis, a lo mejor, con el lodo, al 20%, como mucho. Lo que quiero es llegar al 30% o al 35% usando la misma cantidad de polímero. Entonces, son parámetros técnicos, no son parámetros que hayan caído del cielo. Lógicamente, como la tabla la he hecho yo, la hidrólisis térmica, evidentemente, tiene más más y es verde en todos los sitios. Podemos discutir todo lo que queráis, pero yo diría que es bastante real. Bastante real. Bien, entrando en hidrólisis térmica, o sea, he pasado un poco revista a todas las tecnologías, de antemano sabía que la que me gustaba era la hidrólisis térmica, y lo he demostrado por qué, y ahora voy a hablar un poquito de hidrólisis térmica. Existen diferentes tecnologías comerciales, y de hecho, y la que vosotros conocéis, porque ya llevo unos años sonando, es la tecnología Cambi. ¿Qué hace Cambi? Pues Cambi hace una cosa bastante lógica. Primero, cuece el fango. Olla, presión. Siete bares, 160 grados, 30 minutos, el fango está cociendo. Hay reacciones de hidrólisis, hay reacciones de rotura por temperatura. Si yo tengo un recipiente que está a 8 bares, 660 grados, y hago que, aquí faltaría, esto es un dibujo comercial suyo, ahí habría una válvula de expansión. De este lado de la válvula tengo 8 bares, de este lado tengo un bar. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay ebullición súbita. Para mantener el balance de entalpía, necesariamente una parte del agua tiene que vaporizarse. Entonces, instantáneamente hay una vaporización súbita, hay un flash, y ese flash que hace ayuda a romper, porque incluso el agua de la estructura interna del fango tiene que vaporizarse y eso es lo que más ayuda a romper. Luego, posteriormente, como se está fabricando vapor, si soy capaz aquí, este vapor lo estoy aprovechando y aquí lo que tengo es un precalentador, un aprovechador de esos vapores. Una cuestión que ya pongo de manifiesto aquí, este sistema no tiene muy buen aprovechamiento de vapor, porque aproximadamente, trabajando con concentraciones normales, discutimos lo que queráis de concentraciones, trabajando con concentraciones normales, aproximadamente el 30-40% del vapor que se genera en la cámara de flash aquí, no se aprovecha aquí. O sea que es un sistema energéticamente no excesivamente potente. Hay una pérdida importante de energía. Bueno, pues si yo disecciono un poco todos los sistemas que he visto, no he discutido los demás, el de Veolia, etcétera, etcétera, hay una primera cuestión que es el régimen de operación. Se puede trabajar en continuo o en batch. Se puede trabajar en estado estacionario y en estado no estacionario. Aquí sí que me detengo un momento. Estado estacionario significa, para los que nos dedicamos a los procesos, que las variables permanecen constantes en el tiempo. Entonces, cuidado que una cosa es que sea batch o que sea continuo o discontinuo y otra cosa es que sea estacionario o no. Estacionario es que la presión, la temperatura en cada punto del sistema están constantes en el tiempo. Los mecanismos, los acabo de contar, hay la cocción y hay el flash. Son los dos mecanismos que intervienen en el proceso de rotura. El intercambio de calor se hace con cambiadores de calor. Todos tenéis cambiadores de calor en vuestras depuradoras y estoy casi seguro que al 100% me decís que no os gustan mucho porque el mantenimiento, porque dan problemas, porque no son de las piezas más queridas normalmente. O se puede trabajar con vapor vivo y el trabajar con vapor es mucho más limpio, el mantenimiento es mucho más razonable. Y luego hay que presurizar, se puede presurizar con bombas o presurizar directamente con el propio vapor. Esos serían los cuatro grandes grupos de parámetros que podemos utilizar. Bueno, yo soy muy amante de las comparativas, todas falsas, evidentemente, igual que toda la información comercial que uno encuentra en la bibliografía, alguna de la cual producís vosotros mismos, la información científica, el 50% es falsa. Pero la comercial, el 100%, si no falsa, es como mínimo discutible. Hay que leerla con exquisito cuidado. Entonces, partiendo de información comercial, evidentemente, ahí tenéis características positivas en verde y en rojo negativas y fundamentalmente hay una cuestión que todos son negativos, que es aquí en integración energética. En cambio, ya lo he dicho, el 30 o 40% de la energía la estoy perdiendo. Todos ahí tienen una línea roja. Bueno, pues un poco con toda esta información, viendo bien a fondo todas las tecnologías, uno se pone a pensar y dice, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué diseño conceptual haría para un sistema? Y dice, bueno, pues quiero que sea continuo y que trabaje en estado estacionario para que sea estable. Quiero que tenga el doble mecanismo térmico, evidentemente, y potenciar mucho el flash, porque el flash es gratis, el térmico gasta energía, el flash no gasta energía, y el flash es más importante que la cocción. Eso se demuestra experimentalmente. O sea, que darle al flash. Quiero trabajar sin caballeros de calor, evidentemente, y quiero trabajar presurizando sin botas. Reunidas todas estas características, se meten en la coctelera, se agitan convenientemente, y como la primera cuestión que yo he visto en las tablas aquellas que tenía es que todos los sistemas energéticamente no son excesivamente buenos, porque todos pierden la energía del vapor, estoy yendo ya a sistemas de cocción más flash, presento rápidamente un pequeño análisis con una herramienta que en ingeniería de procesos se utiliza mucho, que es el pinch, y al final es un balance de energía que, para que entendáis, se entiende perfectamente. La línea roja de arriba es el vapor, la línea de abajo, el azul, es el lodo. Entonces, lo que está indicando ese análisis, en este caso, que sería un caso tipo cambi, solo puedo calentar hasta 100 grados, y todo esto que está en puntitos es la energía que pierdo, porque no puedo calentar, una vez que llego a 100 grados, como tengo vapor de un bar, con vapor de un bar no puede usted calentar más de 100 grados, garantizado. ¿Qué es lo que hace la gente que se dedica a integración energética? Y sabe desde hace 100 años que cuando se trabaja con vapores de diferentes niveles térmicos, se puede hacer un aprovechamiento total. Entonces, lo que aquí está representado, en esta segunda parte, es trabajar con vapor de dos niveles térmicos, un vapor de 170 grados, unos 7 o 8 bares, y vapor igual de un bar. ¿Qué es lo que significa? Que puedo aprovechar totalmente la energía. Lo que usted hace es una integración energética interna en el sistema del 100%. Bueno, pues con esa idea, el diseño que se propone es un primer sistema, que ahora explico, que produce vapor de presión media, de 7 bares. Un segundo sistema, el flash tipo cambi, que produce vapor de un bar. ¿Cómo funciona? El fango se carga en este primer depósito, que es un depósito de carga, donde, igual que el precalentador de Cambi, podemos calentar hasta 90, 95 grados con el vapor de baja. Presurizando, perdón, llevando el lodo, es que esto se mueve fatal, llevando el lodo al segundo depósito, que es un depósito de presurización, caliento con el vapor de 170 grados, ¿hasta cuánto? Pues hasta 150, como ponía la gráfica, si habéis visto antes. Presurizo, posteriormente, para que, vente aquí, para que el lodo se conduzca hasta este sistema, en este sistema, ¿qué es lo que hago? Una inyección de vapor de alta presión, durante tiempos extremadamente cortos y a temperaturas, que violan lo que dice la bibliografía. Toda la bibliografía, y todos los que trabajamos en herosistérmica, tenemos una cifra mágica. No se puede trabajar por encima de 170 grados, porque hay reacciones secundarias que conducen a compuestos recalcitrantes, a compuestos tóxicos, a compuestos... Sí, señor, si usted cuece 170 grados, 30 minutos, tiene todas las reacciones secundarias que usted quiera, pero si usted se lleva a 200 grados durante 4 o 5 segundos, no tiene ninguna reacción secundaria. Cuidado con las cinéticas de las reacciones, no nos olvidemos del tiempo, no es igual cocer 30 minutos que 5 segundos. Bien, este... Estaría aquí. Aquí, evidentemente, yo no he puesto la válvula de descompresión. Tengo un primer flash y lo que tengo aquí dentro ya de este sistema, 20 aquí, es una primera cocción a 160 grados. O sea, lo que estoy haciendo es flash, cocción, como estoy a 7 bares, lo llevo al segundo depósito y en el segundo depósito tengo el segundo flash y la salida. ¿Qué he conseguido con este sistema? Trabajar recuperando el 100% del vapor que se genera en el sistema y llegando a sistemas que son autosuficientes, integrables perfectamente en una depuradora y que no consumen energía, porque con la energía que nosotros podemos recuperar de los gases de escape del motor, haciendo vapor con esa energía, soy capaz de mover este sistema sin aporte de energía. O sea, que es un sistema perfectamente integrable sin consumo externo. Bueno, y como el día iba de codigestión, yo había acabado aquí la presentación pero he dicho hay que hablar de codigestión, evidentemente, y evidentemente hidrolisis térmica que es a lo que yo venía a vender aquí hoy. Entonces, ¿qué efectos positivos puede tener la hidrolisis térmica en la codigestión? ¿Puede ayudar o no es necesaria? Pues yo le veo algunos efectos y esto lo hice antes de ayer, probablemente todo es mentira, pero ya me lo diréis. Primera cuestión, ¿puedo trabajar mucho más concentrado? Yo una de las cosas que he aprendido de vuestras plantas es que trabajáis muy diluido y a mí trabajar diluido en anaerobio no me gusta. Entonces, puedo trabajar mucho más concentrado y puedo trabajar con menos polielectrolito, garantizado. Una cuestión que creo que es muy importante, si hacéis codigestión con residuos sólidos, contadme cómo queda la masa de lodo más, no sé, trozos de patata. ¿Hay una fase o hay dos fases? Hay lodo y trozos de patata, garantizado. ¿Al rigestor le gusta tener compuestos diferentes que no están homogéneos, que cada uno va por su lado con su cinética de degradación, etcétera? Pues intuyo que no. ¿Qué consigo con la hidrolisis térmica? Homogenizar y tener una única fase. Lo que sale del hidrolizador no es patata más fango, es una masa homogénea que incluye todo, garantizado. Un tema tremendamente importante es la viscosidad. Viscosidad significa energía de mezcla en vuestros digestores. Cuidado cómo os dediquéis a meter grandes cantidades de sólidos tipo lo que queráis en vuestros digestores y con los sistemas de mezcla no excesivamente potentes que tenéis si vais a ser capaces de mantener la homogeneidad de los digestores. Cuidado, cuidado con eso en los reactores reales. La viscosidad del hidrolizado es como cuatro o cinco veces más pequeña que sin hidrolizar. Eso significa que por muy mala que tengáis la agitación, aunque tengáis una agitación bastante pobre y deficiente, insisto, como la mayoría de las que tenéis, puedo trabajar metiéndole cantidades importantes de sólido porque he reducido mucho la viscosidad. Puedo aumentar evidentemente la velocidad de carga orgánica, evidentemente puedo tener mucho más biogás, la deshidratabilidad mejora mucho y no perdáis de vista una cuestión y esa cuestión es evidente también que todo lo que metáis de co-digestato lo que no se haya degradado a biogás lo vais a tener en el sólido, vais a tener más sólido a la salida de vuestros digestores. Normalmente os olvidáis de esa cuenta. Cuidado con ella. Y por último y importantísimo para mí la higienización. Y ya, esta sí que es la última, algunos casos de co-sustratos que nosotros hemos tratado térmicamente, además con plantas piloto de verdad. La mitad de la bibliografía que hay de hidroresistérmica no os fiéis de ella porque las pruebas de laboratorio están hechas en unas condiciones que no se parecen en nada a la realidad. Entonces, estos datos os garantizo que están hechos en plantas que son absolutamente iguales que las grandes. Entonces, veis que hay incrementos relativamente importantes de biogás pero también lo he intentado poner en rojo que hay co-sustratos que no solo no mejoran sino que empeoran. O sea, yo creo que en eso también hay que ser serio. Los resultados negativos también hay que decirlos. No diga usted sobre los positivos. Y ahora sí que es optimísima y es esa. Creo que la hidrólisis térmica y la codigestión pueden perfectamente casarse porque si de verdad lo que intentáis es optimizar y obtener el máximo de biogás y el máximo de biosólidos en vuestros sistemas, si queréis cerrar bien la cuenta de costes creo que este matrimonio no sé si es por amor o por conveniencia pero este matrimonio estoy casi seguro que si la codigestión sigue adelante seguirá unida a la hidrólisis térmica. Muchas gracias. Gracias.